Música Música Si triunfantes podréis en vuestra magia El arbolar la cruz de Cristo el Rey De Cristo el Rey Música 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 Gracias porque los caballeros, ustedes han sido, por siempre, un valor muy cercano a Radio Paz. Ahí han estado por años. ¿Cuántos años llevan ustedes con su programa? 632 programas, me están diciendo por acá. O sea, súmanos cuántos años. ¿Cuántos? 13 años. Eso se traduce en compromiso. Si no me llamas, te llamamos. Y Sergio lo ha hecho. Y lo continúa haciendo. Sergio, siempre ha respondido. Y este año, en este pasado maratón, la respuesta y la labor de ustedes fue tremenda. Y yo quiero llamar a Frank Díaz, ¿o eres jefe? ¿Dónde estás? A ver, sí, llámeme a Frank para acá, venga para acá. Y en nombre de Radio Paz, de Paz, Catholic Communications, que es realmente la organización madre, queremos presentarles a ustedes con un certificado de agradecimiento otorgado a la Asociación de Caballeros Católicos del Mundo por su apoyo como misioneros en nuestro maratón de fin de verano 2009, Miami, 11 de octubre de 2009. ¡Aplausos! El año que viene, el próximo maratón, vamos a trabajar más porque vamos a tener más tiempo. O sea, que por lo menos el doble o el triple. ¿Ok? Compromiso de cada uno de nosotros. ¿Ok? Muchas gracias. Cuba es Cuba, y fueron no a la Habana, sino a la región oriental. Y de allí, pues, Dios abrió las puertas. Y estos hermanos, primero Noelia, a través directamente de la radio, fue instrumento de... Muchos se han quejado que no la pudieron escuchar porque nada de esto se podía almaciar. Había que ser muy discreto. Pero muchos la pudieron vivir, o escucharla después. En otro momento, en presentación, por primera vez, una misa desde un celular, desde un celular, en las montañas del cobre, y que esa llamada nunca se cayó, y que la señal fue casi perfecta, la mano de la otra bocina. Ustedes ven las fotos de Noelia, ese día estaba centrado, y después así, y así, y así. El lente de la cámara de Ernesto González, filmándolo todo. Y hemos preparado un documental que se llama... María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Para que de verdad, vean, en la fidelidad de Cristo, sean fieles al sacerdocio, a su entrega. Hay muchos sacerdotes santos, muchos sacerdotes santos. Lo que pasa es que muchas veces, como decían anteriormente, los medios de comunicación desdiversan las cosas. Y cuando sale algo malo, ya quieren destruir todo lo creado, que es la iglesia. Y la iglesia nadie la va a destruir, porque el Espíritu Santo está presente en la iglesia. Oye, comen después, miren para acá. Miren, rompe la cámara después que tomen. Pero aquí estamos para aprender un poco de ellos. Mi querido hermano, el doctor Santiago Cárdenas, Jorge Helio. Mi querido Sergio González, como siempre. No puede faltar nunca. Y aquí están tres de los siete hijos de Valentina Iglesias. Tres de ellos. Prender la chispa de la Asociación de los Caballeros Católicos. Fue como una preparación tremenda, no solo a las semanas sociales que se iniciaron con la acción católica cubana en el año 51, con la Eucaristía celebrada públicamente, donde todos aquellos niños tomaron la primera comunión. Otra cosa importante. De día, durante el día, se hacía la acción social directa. Se iba a la cárcel, al hospital, etc. Los primeros jesuitas que llegaron ahí dijeron que en Zahua, que era uno de los pueblos más grandes de la región, por no decir el principal de la región en esa época, existían solo tres hombres con todos los sacramentos de toda la población de Zahua. Y había cinco niños que habían recibido la primera comunión en esa época. Buenas tardes a todos. Yo, la realidad es que para nosotros, realmente para mí, es sumamente emocionante. Ustedes no se lo pueden imaginar. Yo iba para luchar tantos años por los Caballeros Católicos, pero lo que nunca pensé fue que cuando él desapareciera, la obra iba a continuar. Porque no es fácil, no es fácil. Yo podría decir muchas cosas, pero el problema es que hay un problema en el tiempo que hay que limitarlo. Pero yo creo que el papá fue, por encima de todo, un gran visionario. Dedicó una gran parte de su vida a promover una asociación con la que él decía, sí, estos valores hay que cultivarlos, pero tiene que ser una organización, algo organizado que tenga fuerza. Y eso es lo que lo lleva a la voluntad de los Caballeros Católicos. Los Caballeros Católicos empezaron en el año 1926. Y yo nací en ese mismo año. Que papá pudo hacer todo eso que hizo porque tuvo de compañera, y tuvo siete hijos con esa compañera, que fue un ángel realmente. Porque los fines de semana, que era cuando se podía estar más con ella, él agarraba un carro, se iba para el interior del país, a afrontar el orión de San Antonio de los Baños, de Cárdenas, de, bueno, donde fuera, al oriente del país, y se pasaban todos los fines de semana en eso. Entonces, lo cual no quiere decir que no fuera un hombre familiar, porque cuando, un día no tenía que ir, porque no había orión que fundar, entonces yo me recuerdo que reunía, no solamente era familiar, de la pequeña familia de la esposa y los siete hijos, sino que era un personaje, la familia compleja. ...susarector de papá, que se acuerda que a veces es mucho mejor que yo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería parar a saludarlos y a felicitarlos por esta asamblea tan importante, y quería, como decirle el nombre de la arquidiócesis, los caballeros católicos importan que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso desmendiga, Padre. Que Dios Todopoderoso desmendiga, y que el reto de su día esté conmigo de paz. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Para ti, o para nosotros, mejor dicho, un placer, el poder estar participando humildemente, pero en un acto que recuerdo a uno, le hace recordar a uno el pasado. Yo me acuerdo que este señor está sentado en mi izquierda, este que está aquí, mi hermanito mayor, así como a mi papá. Le dije, cuando se iban a hablar los caballeros católicos de Cuba, en Puerto Rico, yo le dije, papá, tienes que venir, tienes que venir, yo no puedo, me siento enfermo, ya yo veo un infarto. Y yo, que sí, yo no voy a ser tan largo como él. Pero él también tuve que ponerle la precisa para que viniera. Porque mientras papá estaba recorriendo la isla, fundando los caballeros católicos, los fines de semana, mamá estaba en la casa, en una gradería de madera, dándole clase de catecismo al muchachito pobre de alrededor del área de mi vida. Un acto precioso, verlo a todos aquí reunidos como han prosperado. Y sobre todo, felicitarlo, porque veo que en cierta manera, las señoras y las mujeres se han incorporado a esta lucha también. Yo soy el tercero, después que hablaron estos dos, habló la abogada, habló el ingeniero, el plebeyo no va a tener nada que decir. La organización del caballero católico, en reuniones con el padre Riva, con Panchín Palacio, con Ramirito, con toda esa gente, pues yo era el chofer de ellos. Porque yo cogí la delantera de estos dos sinvergüenza y no lo dejé aprender a manejar, ni de pronto, porque entonces perdí al por la posición del cargo. Y me decían, oye, ¿cuándo me enseñar a manejar? Esto es muy importante que aprenda, pero nunca le he enseñado, yo no quiero la academia. Pero yo creo que papá, tenía su sendero, su esquema de vida era la fe, la patria y la familia. Siempre me conmovió, en una de las cendritas que estaba en Santa María del Rosario, hacia adentro, conocimos un guajiro allí que se llamaba Cenayo, y le confesó a mi padre, cuando hicimos, tomamos posesión de la finca, de que él se había criado, había nacido, y que en algún día, si el doctor, si alguna vez usted se decide vender este pedazo de tierra, que eran cinco caballerías, yo quisiera adquirirla, porque aquí yo me nací, y me quedó. Pues unos años más tarde, papá le dijo, mira Cenayo, vamos a hacer una cosa, tú paga los sellos y la escritura, y yo pongo la escritura gratis, y la finca es tuya, el regador, la finca es tuya. Años más tarde, pasó la vía blanca por allí, la finca que ella corrió, pagó tremendo, y Cenayo vendió la finca, unos churros de miles de pesos, y se apareció en la oficina, papá, a decirle, doctor, esto le pertenece a usted, no a mí, porque la finca, no se me ha ido, la finca yo te la regalé, has tenido la suerte, que te pasó la vía de blanca, disfrúta, así era, quizás a todos, a mi hermano también, ¿por qué no vamos a decirle, a quien quiere conocer a papá? Yo, por ejemplo, yo lo sentí así, muchas veces nosotros estábamos celosos de los caballeros de la familia. Continúo en la fundación, y como fue, se fue trabajando en las distintas uniones, y fundando las distintas uniones. En el año 1961, abandona el país, el doctor Valentín Gareni Hermiñán, para recibir en Venezuela. Allí muere su esposa, en 1967. Valentín sufre de un infarto, y en 1971, se traslada a Miami, con sus hijos. Hay tantas conmenoras, para atrás y para adelante, y resulta que ahora tengo que ir para atrás, y tengo que ir para adelante también. Por lo que veo, hemos hecho un bingo doble hoy aquí. El primero, en tener a la familia de Valentín Arena con nosotros, lo cual ha sido un gran honor, y casi un milagro, que todos hayan podido, bañeros, casi todos, ¿no? Segundo, el tener la visita de Monseñor Esteves, que nos ha visitado hoy, cosas que casi las creíamos imposibles, pero las tuvimos, así que hicimos doble bingo hoy en ese pecho. Que iban a la iglesia, y se agodillaban allí, con su madre y sus hermanas, que eran mis padres, que murió siendo caballero católico también. O sea, es que ese ejemplo, lo vimos nosotros desde que nacimos, y éramos once hermanos, y con otras personas más, y todavía está, creo que existe el club, no sé, o existía hasta hace poco, el club de pelotas que se formó allí. Y se creyó, y se creó en Cuba también, la Semana Social Católica. Desde luego, lo que vivíamos, como yo vivía, por ejemplo, en San José de la Lada, aunque era un músico lorenzo, que se inició conmigo en el año 51. ¿Verdad? Pero en nosotros, lo que valía, y lo que de verdad, daba frutos, eran los círculos campesinos, a predicar, y a casar matrimonios, que no nos habían casado por él, a bautizar muchachos, todo el mundo tenía, había que ir a partirnos, y por ahí se llevó, se llevó. Más tarde, el tecú, abanderado, porque como él era el más fuerte, él es el único que podía, con el, aquello estandante, de una banda de mouse, pesadísima, el único que podía soportar, toda una profesión, sin quejase, era mi padre, que era un vasco tallado, pero el rato, con todos los vascos. Así que él formó parte, de la primera directiva, ahí tengo fotografía, usted también, la asociación de latinesa fotografía, del año 26, así que se ha cometido, algunos errores, en cuanto a la fecha de la computación, verdad, señores de arena, fue en 1926, y yo de 1926. Así que yo, me estoy, bueno, no pasando el tiempo. Y los de Valentín, les queremos dejar, un regalito. Oye, la cámara se va a romper, no está feo aquí. Ok, muchísimas gracias a los panelistas, muchas gracias. De quiénes somos, y hacia dónde vamos, queremos hacer unos pequeños, reconocimientos. Disparante, Félix, quiero que te pares, que esto es un reconocimiento, a Julio Cabrera. Siguiendo el ejemplo, de Valentín Galeras, reconocimiento, Enrique Naranjo, los caballeros católicos del mundo, reconocimiento por su trabajo, dedicación, disponibilidad, y contribución, al enrandecimiento, que difícil, ¿verdad? Yo profería, no tener que haber dado. Y es un agradecimiento, muy especial, porque verdad, que me toca el corazón. De nuevo, el encabezamiento, el otro, de los reconocimientos, de Enrique Naranjo, los caballeros católicos del mundo, el reconocimiento, por su trabajo, dedicación, disponibilidad, y contribución, al engrandecimiento, de nuestra asociación, por defender, su parroquia, con amor, ejemplar, y fidelidad, y por ayudar, a los hermanos, a mantenerse firmes, en la fe, hoy otorgamos, este reconocimiento, a la unión número 3, de Santa Cecilia, en la persona, de su presidente, Ramón Bolaño. Gracias.